Así te quiero tener todos los días. ¿Cómo? Así. ¿Barriendo? Barriendo como la cenicienta. Ay, qué bonito que me pusiste como la cenicienta. Como la cenicienta. Yo pensé que ibas a poner como la bruna malvada. No, como la cenicienta, barriendo. Ay, qué bien. Hola, Leonela. Hola. Ahí está Leonela. Leonela Tumbaco y ya mi Chávez. Tumba todo. Tumbaco tumba todo. Tumba barco, tumba casa. ¿Sí o no? Sí, todo, todo. ¿Qué más? ¿Cómo te va? Todo bien aquí, dejando limpia la casa porque ya me voy a Portobiega. Ah, ¿qué vas a hacer a Portobiega? Me voy a descansar hoy y mañana me voy a los limos, a Olmedo. ¿A dónde? A una finca. Ah, ¿tú tienes finca? ¿Qué? Háblase, tú. Parece que tú eras, fueras de billetes. Parece, ¿verdad? Parece, pero no hay, no hay. No hay plata. No, hay que invertir, hay que invertir, pues. Hay que invertir. Esto es una inversión lo que yo hago, estar viajando. Sí, ¿no? Sí. Inviertes, inviertes. Invierto para después ya. Un videito que se despegue, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Todo está bien? Todo bien, todo chévere. ¿Qué te parece? ¿Quién? Ya los invité. ¿Lonela? ¿Verdad, Leonela? A mí me parece que se van conmigo. ¿Verdad que vengo a la tienda de Leonela? ¿Se van conmigo? Sí, nos vamos contigo. ¿A dónde se van? Nos vamos a Los Limos, a una finca, a montar caballos. Ella dice que es primera vez que va a montar caballos. ¿Cierto? Va a sacarle leche a las vacas. No. Sí. Yo sé que era el toro. A las vacas. A las vacas. Ah, ya chévere. Claro, pues, ñaño. ¿Y qué? Siempre hay una primera vez. Una primera vez. ¿Tú sí la has sacado leche a la vaca? Sí. ¿Y usted? No. Nunca. ¿Nunca ha tomado leche de la vaca? No me gusta la leche. No. ¿Otra sí? ¿Ah? No, mentira. ¿Otra cosa? Otra cosa. Ah, pero ¿y por qué no le gusta la leche? No sé, tiene un saborcito raro. ¿En serio? ¿Nunca ha tomado leche? La que esa no me gusta. Pero su mamá dice que dice su mamá, cuando era chiquita sí. Claro, cuando era chiquita sí me daba a la fuerza, pero me daba. Ah. Sí. ¿Qué te parece Lorena? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Leonela? ¡Lorena, no Lorena! ¡Leonela, Leonela. Te dice Lorena, ¿verdad? Lorena Bobby. ¿Tú sabes quién es Lorena Bobby? No. ¿No sabes quién es Lorena Bobby? Fue una mujer que le cortó al hombre porque... Por infiel. Sí, porque le pegaba. Está bien. ¿No sabes quién es Lorena Bobby? No, había escuchado, pero no sabía quién era. Ahí era una mujer que le cortó y se lo fue a botar leo a un basurero. Sí, deben hacerlo los hombres. ¿Por qué? El que se porta mal, el que se porta mal. Que son violentas. Esa es violencia doméstica. Esa es una violencia doméstica. De darse a respetar. Ah, ustedes... Las dos son celosas, creo. Un poquito. Pobre el hombre que caiga en la mano en ustedes. Afortunados se deben de sentir. Porque son celosas. Pero igual, pues el que no celas es porque no quiere. Así es. Al principio es bonito el celo, pero ya después... No, hay que ser tóxica. Tampoco no. Pero tú eres tóxica. Yo no soy tóxica. Me tienen como tóxica. No soy tóxica. Pero quien te tiene como tóxica. Tóx. ¿Por qué? Era...